Hemos estado viendo transmisiones, hemos estado jugando, participando con suscriptores en Instagram, Twitter, en todos lados. En estos momentos el juego presenta algunos problemas, en mi caso muy severos, de conexión. No sé si sea cosa completamente mía, cosa que dudo, porque me estuve conectando a varios Wi-Fi que hay por aquí en casa y la verdad es que en todos me daba el mismo problema, revisaba y en fin. Obviamente la actualización tú sabes que siempre viene con ciertos detalles, ciertos problemas que solucionan en unos momentos, en unos días, no pasa nada. No va de eso el video, estuve, te repito, comunicándome con mis suscriptores en redes sociales y estábamos platicando sobre la posibilidad, señores, de no tener meta en Call of Duty Mobile. Yo sé que se escucha raro, yo sé que se escucha tonto para los que no estarían acostumbrados. El meta es algo que existe desde hace muchísimo tiempo, mucho, mucho tiempo, el juego. No inició teniendo meta. Cuando el juego salió, las primeras temporadas, las primeras impresiones, no había meta como tal. La gente jugaba con el arma que más le gustaba, etcétera, porque todo estaba muy parejo. Después empezaron a llegar las armas que estaban un poquito mejor que otras. Después venían temporadas donde todo estaba un poquito más equilibrado y precisamente todo congeniaba de buena manera. Y después vinieron las armas meta, Holger, Type 25, HG40, en fin, en fin, en fin, todas las armas por las que hemos pasado en general. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Obviamente pedí la opinión de ustedes y hay muchas ideas divididas, hay muchos pensamientos encontrados. Y eso es lo que me gusta porque así lo podemos debatir. ¿Por qué yo considero que esta temporada debería ser una temporada sin meta? Porque, ojo, una cosa es lo que sea y otra cosa es lo que nos gustaría que pasara. Obviamente, a todo el mundo nos gustaría que no existiera el meta en Call of Duty Mobile. Es lo ideal, que tengamos todos la capacidad de jugar con cualquier arma. Aquí yo quiero tocar un pequeño tema. Hay que tener bien en cuenta, amigos, y esto ya lo habíamos platicado antes. El meta no lo hace directamente Activision. No tenemos, como tal, una imposición de su parte para jugar con ciertos armas. El meta lo hace completamente la comunidad. Y es aquí cuando yo creo que va a ser complicado porque, explícale esto a toda la comunidad de Call of Duty Mobile. Va a ser muy, muy, muy difícil que lo entiendan y luego que lo lleven a cabo. Siempre que haya un arma un poquito superior a la que sea, no van a dejar de usarla, aún y cuando lo ideal es que, bueno, utilicen más armas. Utilicen la mayor cantidad de armas posibles para así hacer más divertido el juego e incluso tú mismo divertirte más. Actualmente, con los cambios de balance, tenemos muchas armas buenas. Te repito, después de estar probando, después de preguntar, después de estar viendo, vemos mucha variedad de armas en rank. Y es por eso que yo me animo a hacer este video, gente. ¿Qué pasaría si la temporada 5 de Call of Duty Mobile se nos presenta, señores? Sin como tal, un meta. Y es que pedí su opinión, te repito, en Instagram. Estoy respondiendo sus cientos de respuestas. Estoy viendo más o menos cuál es la opinión de algunos. Vamos a tomar algunos comentarios al azar. AK-117, La Reina vuelve. Mucha AK-117. Y GKS, otro dice que no, que ya murió. A ver, obviamente hay un montón de opiniones. Como es obvio, cada quien tiene la capacidad de soltar lo que quiera en relación a su experiencia. No va a pasar nada. Otro me dice, voy a probar las famas y voy a ver qué tal. Nos dicen, por ejemplo, siento que una resaltará por algo muy pequeño y la comunidad se aferrará a esa arma. Nos lo dice The King Jesus. La verdad es que tiene razón y es lo que acabamos de decir prácticamente. No es cosa de Activision o de Tencent, como ya uno me estaba regañando en Twitter. Es cosa de la comunidad, amigos. Aquí The King Jesus lo ejemplifica de la mejor manera. Te voy a repetir, siento que una resaltará por algo muy pequeño y la comunidad se aferrará a esa arma. Me gusta mucho esta respuesta de este señor, señores. Porque es la verdad, es la realidad. No importa con que un arma sea ligerísimamente, ligerísimamente inferior a otra. Siempre se van a ir por la mejor. Por un lado lo entiendo, por supuesto, como es absolutamente normal. Pero si todo el mundo queremos que el juego ya no tenga como tal el meta. A ver, a ver, tampoco quiero que esto suene a que me estoy quejando porque antes nos estábamos quejando de la persistencia. Claro que no, que la gente juegue como quiera y esto no es para nada una queja. No es que ahora esté pidiendo que eliminen el meta. Por supuesto que no. No, solamente estoy sugiriendo que qué pasaría si el juego no tuviera meta. Porque encima esta temporada parece que nos lo permite al tener tantas armas buenas y al tener tantas armas utilizables. No se me confundan por favor. No estoy exigiendo que quiten el meta ni nada. No, 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 no. Estoy haciendo una simple observación en base a lo que estamos viendo esta temporada. Nada más. Dice Klaus Codmovil, será una de las temporadas más variadas, creo yo. Nos dice Julián Gutiérrez, creo que siempre habrá. Un arma que sea más polivalente y a veces más fácil de usar que otras. Aquí retomo su comentario en relación a lo fácil. Tú pon que en estadística, en velocidad de muerte, en todo este asunto, dos armas sean completamente iguales. Vamos a decir una estupidez, eh. Lo que voy a decir es una tontería a continuación. Ojo, vamos a decir que la Manoworld y que la MSMC, estadísticamente, en velocidad de muerte, en movilidad, en lo que sea, son las mismas. Pero claramente una arma es más fácil de utilizar que otra. Entonces, ¿por cuál nos vamos? Es decir, el patrón de seguir siempre lo más fácil, lo más cómodo y lo más, eh, lo que menos te cueste, es lo que vamos a hacer en relación a la comunidad y es lo que lleva después al meta. Pero es una contradicción muy fuerte, porque es algo que yo también haría. A ver, ¿a quién le gusta estarse complicando? Bueno, sí me gusta estarme complicando, pero cuando ya soy legendario, por ejemplo. Alex Rito 04 tiene un comentario también muy interesante. Nos dice que bajo su punto de vista existirán dos metas, por así decirlo, en esta temporada. El competitivo y el de ranqueo de chill o el ranqueo incluso de scrims normales, no como tal, competitivo, competitivo. Esto tiene, yo creo que tiene razón y sí es diferente en comparación a las temporadas anteriores, porque antes todo el mundo utilizaba armas competitivas para jugar ranked. La ventaja ahora, gente, es que en ranked, al tener tantas armas que matan bien, que se mueven bien, vamos a tener más opción. En competitivo no tanto, porque siempre es igualdad de condiciones, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Cuando tú peleas contra un jugador de tu mismo calibre, de tu misma habilidad, con tus mismas posibilidades, lo que vas a buscar siempre es ponerte en igualdad de condiciones. En ranked no siempre es así, porque puede ser que tú seas mejor a su fusil y tengas mejores habilidades que un jugador que tiene AR. Es a lo que yo quiero llegar, es decir, en general, amigos, en Turbo General, estamos viviendo una de las temporadas más variadas de Call of Duty Mobile en toda su historia. Tanto así, que estamos esperando a la Oden, que según algunas palabras de suscriptores, en el Battle Royale, en el campo de batalla grande, pues está rota, que no tiene nombre, que dos disparos y muerte, que es un arma de cadencia corta, sin embargo, que está muy bien, que el multijugador va a estar completamente rota, no la estamos probando todavía, la tendremos que esperar, amigos, pero hay que tener mucho ojo a esa arma. ¿Por qué? Bueno, pues porque en base a lo que estamos probando, las armas que ya tenemos en el juego, podemos llegar a la conclusión de este video. No tenemos un meta tan marcado todavía y esperemos que sigamos bajo ese rumbo, pero ojo, nos falta la llegada de un arma que al parecer está completamente rota. No podemos cantar victoria todavía, obviamente, hasta probar esa arma. Si esa Oden está absolutamente insana e inhumana, bueno, pues podemos ir ignorando este video. Pero a día de hoy, señores, no tenemos meta tan marcado en las ranques de Call of Duty Mobile ni en competitivo. Y la Oden va a ser el arma, amigos, que llegue aquí para decirnos si teníamos o no razón. Señores, muchas gracias por ver el video, tú sabes que me gusta platicar contigo en este sentido, me gusta compartir ideas. Esto es algo que yo quería comunicarte, ¿por qué? Porque busco también poner mi granito de arena y que mi comunidad, los que quieran escucharme, los que quieran hacerme caso, trata de jugar con armas variadas. No te cases con ninguna. Todas están bastante bien, podemos hacer de este juego un mejor juego eligiendo la variedad en lugar de siempre explotar una misma arma. Esa es la clave, señores, para que no te aburras en Call of Duty Mobile. Si tú eres un jugador que a cada rato se está quejando que Cod ya murió, que armas meta, que si esto, que si lo otro, prueba primero por iniciar a hacer un cambio contigo mismo, jugar con algo más variado, divertirte de otras maneras y disfrutar del juego ahora sin persistencia, que es completamente una gozada. Amigos, sus opiniones en la caja de comentarios, mañana tendremos otro video nuevo y en fin, nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao. Descansa. Descansa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!